La unidad se tiene que dar, por Dios, sentémonos y eso es fácil. Ya estamos sentados, pendejos. Las negociaciones son los más tontos del mundo, es cuánto queremos. ¿Qué dijo? Es cuánto queremos. ¿Cuánto vale? Por eso quieren las presidencias. Es cuánto te da. ¿Mentón de reales? En serio, son muertos de hambre. O-po-si-cio-nismo. Miguel, cuando yo hacía cuarto poder con él, en alguna ocasión alguien me comentó que quería comprarle el canal de televisión y entonces, como yo soy el mensajero, fui a donde Miguel. Ah, bueno, porque la persona esta también me decía que Miguel estaba pegado con la Dirección General de Ingresos y me hablaba de la bicoca de 6 millones de córdobas, además de un montón de demandas que tenía en el Ministerio de Trabajo. Pero que la persona que estaba interesada en comprarlo estaba dispuesto a pagar la millonada que le debía la Dirección General de Ingresos y a comprar el canal y me dio una cifra. Entonces yo como mensajero se lo trasladé y entonces me dice, estás loco, me dice. Decirle a esa persona que está loco que yo no estoy interesado, me dice. Ah, me dice. Y no es cierto, me dice. Yo no le debo absolutamente nada al fisco. Es más, me dice. Yo estoy a una llamada de distancia con la compañera. Claro. Y de repente empiezo a ver cosas en el canal. Una camarita de esas con las que estamos haciendo el programa no son centavos, no son cinco bollos lo que cuestan. Sí. Y de repente yo veo cinco cámaras, veo una grúa, veo el máster de controles totalmente cambiado y todo resciende un viaje a Nueva York. Justo antes del golpe. Justo antes del golpe. Y de repente veo una toyotona con todos los fierros, una Prado, por cierto roja y negra, se la compro, ¿verdad? Y le pregunté, Choy, Choy, hermano, te felicito, estás progresando. Pero uno que maneja, ahora que tengo la experiencia de trabajar en un canal de televisión y además por lo que en otras latitudes uno sabe cómo es que se maneja un espacio radiofónico, sabes que para que tengas ciertas cosas debes de tener una entrada interesante y considerable. Y cuando se trata de un canal de televisión todavía. Y entonces de repente veo que la línea editorial empezó a cambiar y entonces el programa que antes éramos, él y yo los que estábamos en la misma sintonía, empezó a cambiar la correlación de fuerzas y después eran tres contra uno y después cuatro contra uno, el uno era yo, ¿verdad? Miguel estaba del otro lado. Entonces comprendí que la línea editorial no era un cambio necesariamente de conciencia, era un cambio necesariamente de entusiasmo. De manera que después conocimos lo que pasó. Desgraciadamente 100% de noticias se convirtió en una trinchera, en una casamata, donde se emplazó una 50 para disparar contra la estabilidad de todo el país y crear un caos de manera tan increíble que yo no miraba pintado ahí al cristiano que decía ser Miguel Mora. Y por primera vez en ese sentido hablo, porque es increíble ver ahora cómo un Miguel Mora mitómano pretende ser un postulante a la presidencia de la república. Digo yo, chocho, pues, hasta donde los excesos del narcisismo, de la vanidad, del creerse sobredimensionado, piensa que eso lo convierte en una propuesta interesante cuando el pueblo de Nicaragua tiene más bien que reclamarle a Miguel porque es cohechor de esa gran cantidad de muertos que desgraciadamente surgieron en el 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!